hola chuladas escaperas cómo están bienvenidas un día más al canal hace mucho mucho que no les hacía este tipo de vídeos de completas el día de hoy les quiero mostrar un haul que hizo mi mamá de hecho estas cositas no son mías pero igual se las quiero compartir ella hace mix media hace mucho mix media y hace este pues algunas otras técnicas así como entre escaperas y ahorita está haciendo un journal que le está quedando muy bonito y bueno pues para no hacerles el cuento largo me la llevé de compritas a una tienda que se llama ráfines este les voy a dejar el link a su página de facebook bueno sus redes sociales a su instagram vamos a visitas esto recuerden que todo es de mi mamá nada de estas cosas es para mí yo la llevé a la tiendita esta que las compraras y se compró este washi tape miren qué chulo es un rollo así de súper largo súper grueso y este le mire trae así un montonal porque pues es así washi está súper bonito y es que lo bonito de este es que trae esta cosita que se pone aquí en la caja y te ayuda a cortarlo sin necesidad de arrancarlo sin tijeras está súper divino este es de la marca esta curators si me hace que es la marca no sé y éste le costó 12 99 se compró otro igual este pero este es algo así como más este es como más botánico así como más de flores y esto y este es así como más de este pues como más de anuncios así como que simula anuncios de periódico no sé es igual no lo abro pero es igual así del mismo ancho es igualito y también se compró se compró también ahí en esa tienda que les digo que es una tienda hermosa de scrap había tantas cosas de scrap había colecciones de de simple stories de duros porque esas cosas que a mí me encantan pero la verdad yo ya no estoy haciendo tanto scrap y pues no creí no creí que valiera la pena comprarme nada porque además eso sí estaba caro estaban al precio bueno también se compró esta cosa que es un este era que me dijo que era esto una ay dios se me olvidó que me dijo a una placa de impresión que es para hacer esto de aquí o sea pones aquí a ver si los voy a acercar así pones pinturita y luego con un rodillito haces así chucu chucu o sea esparces la pintura esa es la gama del color y luego le pones cositas encima y miren hace estas cositas así bueno pues se compró esta le costó 22 dólares y pues así que la necesitaba mucho eso fue lo que me dijo luego se compró estas mariposas que le costaron 5 dólares con 50 centavos son un montón de de maripositas así de de acetato que también se usa mucho en los en el young journal y ella le gusta un estilo así más vintage o nada así se compró también mi mamacita acuérdense que estas compritas no son para mí son de mi mamá se compró este sello de pajarito y este como de sello postal miren que chulo y este le costó 12.50 es de la marca aquí dice shock art pues ahí se compró también este stencil esténcil de vinilo es la marca 6x6 tiene así como estos círculos estas cosas así este le costó 6.50 se compró también también de la misma marca de shock art este de sellito este otro que le costó 12.50 miren que precioso está súper bonito yo creo que va a ser cosas muy bonitas con esto compró otro stencil más este le costó igual 6.50 este es de la marca de la marca carmen medlin estas marcas la verdad es que yo ni las conozco ni nada porque pues yo no hago nada de esto yo no hago young journal bueno no hago este mix media muy bueno ahí está eso que se compró luego también se compró este otro stencil de letras de este fondo así como de letras miren el young journal es algo así queda este con el mix media quedaría algo así nada más así como para darles una idea y este le costó 9.75 no si se gastó una una lana cuando llegamos a la caja me dijo ay tú crees que sean más de 100 dólares y nombre te quedaste corta o sea 100 dólares olvídalo pero bueno ella muy contenta con sus compritas y se compró cosas muy chulas y sobre todo que en México no encuentra entonces estuvo muy bien compró esta paleta esta posita esta no sé cuánto le costó esta no sé cuánto le haya costado compró también este otro sello que este sí me gustó y dije ay yo lo quiero es de flores dice wildflowers miren está súper divino de muerte a poco no este sí está bien chulo y este le costó 13.95 este sí me gustó para mí compró también este otro miren qué precioso es una este un rostro y unas frases y es este de caucho se lo tiene que poner es de la marca ranger y así está muy precioso y le costó este sí le costó carito este le costó 22 dólares miren pero está hermoso compró también este de acá este es como un álbum así como un álbum de elementos esta yo la convencí de que se lo trajera porque a mí me gustó para mí y miren luego les voy a mostrar así rápido los diseños traía dos hojas de cada uno por eso nos lo trajimos y yo ya agarré las mías miren qué preciosos son como de navidad algo así como navideñas no sé hay algunas de navidad estaban muy preciosas me encantaron miren esta que trae por ejemplo este es un muñeco de nieve los búhos así es como navideño miren este traen como monstruos está súper precioso como psicodélico no sé como extraño miren esta muñeca a poco no está precioso este me encantó miren esta esta la me encantó este me encantó me encantó me encantó y les digo que yo la convencí de que se lo trajera porque no quería miren de hecho estás no la agarró ajá no se dio cuenta bueno y este costó 11.50 es de la marca yo creo que es esta estudio light y se llama out of this world miren qué precioso bueno esto se compró ahí en la tienda que era especializada en scrapbook y en mix media y esto y les digo que había unas cosas hermosas a ver si ojalá otro día me doy otra una vuelta para hacerle y pido permiso a ver si les puedo hacer un videíto o algo así bueno pues esto se compró ahí en la tienda de arte y les voy a enseñar lo que compramos en michael's bueno al lado de la tienda esta del scrap había una tienda de manualidades y se compró esta cosa que le costó 6 dólares es del año 2000 ya tiene 23 años esta cosita o sea ahí se compró eso en ahí así como dato curioso miren también yo le compré hace un tiempo estos stickers son de leonardo da vinci de todas las obras de da vinci pero son así muy pequeñitos este se arrugó así miren se los va a acercar ven son de todas las obras de da vinci igual creo que le van a servir mucho para su mix media para su journal estoy aquí bien incómoda porque ya hoy está haciendo maletas que ya se va que no sé qué dije no sabes que le dije déjame hacer un vídeo de compritas que valen mucho la pena para enseñarles ahí a las niñas que fue lo que te compraste y yo nada también estas brochas que las necesita para su young journal y su mix media y sus tintas y eso estas le costaron creo que 10 dólares son así estas las compramos en michael's ya todo lo que les voy a enseñar a partir de aquí es de michael's pues bueno pues estas brochas y trae así su tapetito este para lavarlo compramos también un montón de pinturas vamos a ver esto así estas costaban un dólar estaban todas rebajadas a un dólar es pintura acrílica acrílica perdón pero miren los colores estas son de mi mamá ella escogió estas azules una violeta o morada otra más azul este es un azul este tío es como cobalto creo una cosa así bueno no sé la verdad y este este naranja y esto así luego se encontró nos encontramos en el clearance en lo ya que está así de súper rebaja esta esta pasta texturizante de la marca ranger que está buena sasa para el mix media y para todo esto que mi mamá anda haciendo esa estaba rebajada de 15.99 a 8 y luego se encontró también estos acrílicos estas pinturas al óleo que a ella le sirven muy bien porque además ella da clases de pintura tiene es maestra de pintura desde hace un montón de años y tiene un taller y da clases y todo y le costaron rebajadas de 40.99 estaban a 12.29 y estos ya estaban ahí les digo en las rebajas porque le falta uno pues bueno pues este tipo de cosas siempre las rematan y que pasa encontramos también estos lápices de colores que estos me los quedé por los colores neones y bueno los metálicos y todo miren están muy preciosos me gustaron mucho y bueno yo me compré también estas cuatro de aquí son mías se las enseño así miren estas cuatro me las compré yo para mí porque quiero retomar mi smash este año eso es un vídeo que les voy a hacer después no sé si estoy grabando este vídeo antes o después de lo del smash pero bueno estoy usando estas pinturas porque ya me compré estas porque quiero empezar a trabajar pues otras técnicas y hacer otra cosa ahí entonces esta las puse así porque son mías me encontré también este lentejuelón miren como de signos de de rompecabezas y esta así y me compré esta pasota se las quería enseñar esta la compré en otra tienda que se llama marshall's me costó 6 dólares pero miren es de metal y está bien preciosa y bueno pues las quería enseñar también y bueno pues eso es todo por el día de hoy mis chuladas espero les haya gustado mucho este haul de mix media y de michael's acuérdense que las cosas no son mías son de mi mamá pero yo se las quería compartir y pues nada gracias por ver el vídeo gracias por su like por su comentario por estar aquí por verme y pues nada que tengan un hermosísimo día que les vaya muy bien hagan mucho scrap y las vemos pronto adiós